hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y el día de hoy y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón el día de hoy la verdad del kia soluto antes de empezar te sugiero que es clic en la parte superior derecha de la pantalla para que veas todo mi contenido sobre estos vídeos del paredón recuerda que este canal también hace vídeos sobre tutoriales y también sobre cosas divertidas sobre autos bueno este auto es una nueva alternativa en el mundo de los sedanes baratos baratos entre comillas porque el auto realmente vale 50 millones 450 mil pesos y se ubica un escalón por debajo del eterno kia río volviéndose la versión más económica de kia en los sedanes cabe destacar que es la estrategia de kia para prevenirse la política de prohibición a los zapaticos que son los zapaticos pues los taxis los pequeños que pues dicen que son muy peligrosos para los pasajeros este auto viene en dos versiones desaire mecánico que vale 50 millones 450 mil o desaire automático que vale 54 millones 167 mil pesos y juntos vienen con motores de 1.400 centímetros cúbicos contra quién se enfrenta este auto bueno este auto se enfrenta al voyage de 16 válvulas a competidores directos voy a este 16 válvulas volkswagen también al chevrolet onyx sedán al más dado se dan y al logan de ahora 16 válvulas junto también con el swift se dan esos son los competidores directos la verdad es una competencia bastante dura que tiene este nuevo auto hablemos de la confiabilidad y el origen de este auto bueno este es un auto bonito como todos los que hace kia es un auto hecho en corea pero ensamblado en china sin embargo que ya tiene una política que todos sus autos se ensamblen por robots además es un auto pensado más que todo para ser taxi por lo cual su durabilidad debe ser buena entonces debemos de ese voto de confianza en origen y confiabilidad démosle una buena calificación hablando del motor de este auto tiene un motor de 1.400 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera 94 caballos de fuerza y 13.5 kilogramos de torque que los logra a las 4000 revoluciones por minuto tiene unos caballos y un torque justos necesarios lo normal para su motor es un sedán realmente liviano pesa tan solo 1.019 kilogramos en cuanto a la caja tiene mecánica de 5 velocidades o una automática bastante lenta y da bostezo decir esto tiene cuatro cambios nada más su versión automática de recuerden de 54 millones de pesos en frenos trae abs y evd de disco ventilado adelante y tambor atrás hablando de la suspensión trae independiente delante y eje semi independiente atrás con barras estabilizadoras adelante y atrás lo cual habla muy bien en este ítem de este auto es en un auto muy estable en las curvas o sea que en carretera de tener un muy buen desempeño en lo que se refiere a curvas viene con un ring de 14 pulgadas en todas sus versiones lo cual es un buen tamaño de ring para este motor en lo que se refiere a consumo de combustible le va realmente bien entre el mundo de los sedans le va muy bien hace entre 49 a 50 kilómetros por galón en su versión mecánica y bueno ya en su versión automático unos 45 kilómetros por galón en ciudad no estos datos que doy del consumo siempre son en ciudad bueno puntos importantes de este auto bueno en lo que se refiere a aceleración como le va sobrepasando otro auto o saliendo de las curvas de recuperaciones de aceleración bueno este auto carga 75.48 kilos por cada kilogramo de torque en su versión automática ya carga 78.66 kilos por cada kilogramo de torque bueno es un auto que se mueve regular regular yo le daría una calificación regular en su versión mecánica y pues ya malita en su versión automática no se destaca realmente en este punto pero pues tampoco es un auto pues es totalmente lento ahora hablemos de una aceleración a fondo sin curvas como un cuarto de milla un 0 a 100 carga 10,84 kilos por caballo esto lo hace un auto mediano también no se destaca no es de los mejores tampoco es de los peores y bueno en su versión automática si ya es más que dado 11.29 kilos por caballo y obviamente monta una caja de cuatro velocidades lo cual quiere decir que en el cuarto de milla a este auto no le va muy bien pero en la versión mecánica es un auto más o menos más o menos en lo que se refiere a maletero tiene 400 litros de capacidad un buen maletero y también el espacio en la cabina es excelentemente grande o sea que bien en este pit en si le va muy bien este carro en lo que se refiere a seguridad cumple bien pues para su rango de precio cumple con lo justo trae dos airbags anclajes isofix y barras protectoras contra impacto en las cuatro puertas en este punto sale bien librado hablando de reventa y mercado también para conseguirle partes este auto bueno es un auto debe ser un auto complicado de vender ya que pues acabó de llegar nuevo al mercado sin embargo viene de una marca que pues aunque es reconocida más que todo compran es Kia Picanto este es un auto que llega nuevo al mercado un poco caro para sus prestaciones por lo tanto este auto tendría esperarse más o menos unos cinco años para empezar a surgir en el mercado no es un año digamos como el reno quit o el reno sandero nuevo que salió no sino cinco años que esperar a que el mercado de los taxis sobre todo se vuelva mejor así obviamente ya será fácil de vender cuando tú te canses de lo quieras vender o quieras comprar otro auto sobre todo pues va a ser fácil de vender para que sea taxi el problema serán los repuestos en un principio y el peligro que te roben un espejo o algo así ya que los repuestos son caros y apetecidos porque el carro es taxi entonces se juntan los dos males repuestos caros y obviamente una alta demanda pues de un mercado que obviamente son los carros taxi en conclusión bueno es un auto que tiene unas prestaciones bastante promedio tiene unas prestaciones que le iría bien en un rango hasta los 40 millones pero obviamente ya un auto que está sobre los 50 millones no ofrece unas prestaciones tan tan buenas la verdad no se destaca en su en su rango de carros pues con el precio una nueva opción es un auto que está más pensado en ser taxi en economizar combustible pero bueno pues como carro particular la verdad y más opciones y pues obviamente tiene el karma el fantasma de ese seductor más dado se dan que obviamente pues vale solamente como un millón más que este auto entonces pues realmente complicado y en este auto a competir en una competencia bastante difícil contra carros digamos con un más dado se dan no olvides dar dejar tu like aquí abajo y también comentar qué te pareció este auto recuerda también compartir mi contenido nos vemos hasta una próxima entrega del paredón